¡Muchas gracias a Rado TV por visitarnos en nuestra institución educativa, en nuestra institución educativa, 6056, Santa Rosa Alta, gracias a todo el equipo, reconoce el colegio, los alumnos de sexto grado C! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos con profundo respeto a toda la plana de docentes nivel inicial, primaria, secundaria y personal administrativo que elaboran en este hermoso plantel alma mater de todos los futuros peruanos y peruanas que llevarán el destino y el futuro de nuestro país! La institución educativa, colegios 6056, Santa Rosa Alta, se halla en el poblado de Villa María del Triunfo. Esta institución educativa corresponde a la UGEL 01 de San Juan de Miraflores, corresponde a la Gerencia Regional Educación DRE Lima Metropolitana. La institución educativa, colegios 6056, Santa Rosa Alta, busca desarrollar personas capaces con una alta autoestima, conciencia, capacidades sociales y una estable enseñanza académica, moral y emocional. De esa manera los alumnos alcanzan su total crecimiento espiritual, físico, social, intelectual, moral y emocional para que puedan alcanzar el éxito personal y profesional dentro de una sociedad moderna y cambiante. A nombre de todos mis alumnos, a nombre de toda la comunidad que nos hace presente acá, a nombre de la institución educativa 6056, en especial nuestros saludos cordiales de parte de la magíster, la directora Ananí Lozada, hacemos la bienvenida en nuestra institución educativa al señor Antonio García Maldonado, Atos TV, por visitarnos a este institución educativa, a verificar cómo está la situación de nuestro colegio, que sí tiene talento, de todos sus alumnos, de todos los maestros y también la colaboración de los padres de familia, que hay ese cariño, que hay ese amor. Nos sentimos contentos con la presencia de Atos TV en esta institución educativa, quedamos agradecidos a nombre de toda la comunidad educativa, que no sea la última, que sea en oportunidades, porque esto creo que se va a transmitirse a nivel nacional y a nivel internacional. Desde acá lo hacemos y le damos los augurios que siga, que siga, transmitiendo los valores, los talentos de cada institución, de cada colegio. De verdad me siento contento por visitarnos a nuestro colegio, Atos TV, gracias hermano Antonio García por su presencia en este colegio. Como usted lo ha visto, nuestro colegio se encuentra a las faldas de aquel cerro, pero sí, con cariño, con amor, te recibimos. Muchas gracias a nombre de todo el personal docente, auxiliar, administrativo y de toda la comunidad en general. Muchas gracias, espero que este reportaje que sea lo mejor para la promoción. Y desde ya acá queremos dedicar con todas las madres a nuestro amigo Atos TV como padrino de la promoción. ¡Fuerte un aplauso! Y muy bien, ya tenemos, creo que cuantas veces nos va a visitar. Gracias hermano Antonio, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias padrino. Gracias, gracias padrino. ¡Padrino de la promoción! ¡Padrino de la promoción! ¡Eso es padre! Con mucho gusto y agrado, aceptamos ser el padrino de esta hermosa promoción Sexto C y nos despedimos con alegría y esperanza de poder regresar en algún momento a este hermoso plantel. De igual manera, agradecemos a todos los padres de familia que acompañaron ese día. Gracias a todos. De igual manera, agradecemos también a todos los alumnos y gracias por todos los alumnos Sexto C. A mí, Atos TV, por venir a esta institución educativa. Muchas gracias. ¡Cabran! ¡Cabran! Muchas gracias a Atos TV por la presentación y por ser padrino de nuestra promoción. Bueno, hermanos del plantel Colegio Santa Rosa, para mí es un honor estar con estos bellos alumnos de Sexto C, que realmente nos ha invitado para poder venir acá y tomar algunas fotos, algunos videos. Y lo vamos a hacer con mucho cariño para todos ustedes, alumnos, solamente que me prometan estudiar, estudiar y estudiar, para que sean buenos profesionales para la sociedad. ¿Está bien? ¡Un aplauso! ¡Gracias, Perino! ¡Gracias, Perino! Salga muchacha a sus balcones, salga muchacha a sus balcones, salga muchacha a sus balcones. Que Pachacona está cantando, que Pachacona está cantando. Asi se gana, asi se baila Asi se gana, asi se baila Hey la plaza, te panchacona 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!